Paseo a la final y muestro Diego Jack Allen y Masaya Porque el antiplano está más alto que el Valle ¿Por qué con la gente juega? Ay, me dijo aquí lo soy, yo no me chupan las huevas Ahora defienden lo que mojo paneta Rodamiento, nitro y el menor, buff Rodamiento es mafia, ¿no? Rodamiento es God, el Raxo me dicen que es God también No, a mí no me traman casi ¿No le traman el Raxo? No A mí el Dross me parece loco, la verdad, ojalá el Dross ¿El Dross? Ojalá el Dross entrara arriba Pero es que... El Dross me parece loco, la verdad, ojalá el Dross Round 1 8x8, 4 entradas con escenario En VIP de Bumba ¿Listo? Y round 1 Es un braille por los puntos que encuentran en mi mensaje Viviendo a mi rival y sus puntos todos son tiernos Me doy cuenta que yo improviso si me dices concepto Porque yo hago que la gente viva esto como un concierto Y la flama grande nos quema cuando tu vida es un infierno Y vida es un infierno Tú eres un infierno Que estén atrevidas, atrás de ella jodida Porque juegan a escondidas Pero con sicarios Y me dicen, diga, porque llegan desde el barrio Yo no sé, siempre lo hago necesario El único deporte extremo en mi vida Es mantener a cinco con un único salario Eso es lo que pasa El que quiera un vino en cartón Pero ya Dígale que le quieran un cuadro Si le hago esta mano Si, 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 si Me avisan, la idea es que me lo digan a mí Para yo hacer toda la parafernalia Dímelos bien ¿Ya estás? Ok Todo bien, todo bien Yo espero Un aplauso a los socios que son DivaGay Pues es fácil salir y representar Muchas gracias A los DivaGay muchachos Ok Uy, yo me lo rea Perrito Si, 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 si ¿Todo bien? Rey ¿Cómo fueron los MCs aquí? ¿Puedo dejarlo? Sí ¿Puedo dejarlo? Rey Banda Este podría ser el último conteo de la noche Así que por favor Todos Colaborenme con el conteo Desde diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Réplica! La réplica dice así Dos por dos, cuatro entradas Ida y vuelta Esa ya la hicieron en la ronda pasada Uno No, él es un cuatro por cuatro Que se maten en la final Pero si no se bien no lo puso No, no, quitemos de dos Calibre Es un cuatro por cuatro De vuelta que maten Pero en doble tiempo de Bumba En Bumba, en Bumba Tres 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 Se viene la réplica Cuatro por cuatro libre Cuatro entradas en Bumba Sí, porque aquí no va a estar Vamos Dos Muchas gracias Vamos 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 Saliado Tres Tres Termino vida Tres 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 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Señor Pirme! Los raperos están comprando ropa, chaquetas porque ha sido mucho frío por acá. CZ. Allá está fresco porque tiene frío. Creo que fresco sí que más tiene frío de todo. Sí, tiene frío. Por eso se va a comprar una. Sí, vamos a comprar ropa. Sí, vamos a comprar ropa. Sí, vamos a comprar ropa. Sí, en Cali ya. En Cali le echan poquito queso a todo. ¿Un poquito queso a todo? Tacho, todo. Son como tacaños. Ah, el pancacho es el curazam. ¿Curazam? Sí. No, pancacho. Pancacho es curazam. Pero se dice pancacho, pero sí. Sí, vecinos. Sí. Pero sí a todo. A la pancacha. ¿Sabes por qué yo le doy? Pero ¿qué Tunjana le hizo tanto daño? Sí. Muy trabajador. Es que suena demasiado extraño. Nada que odiar a Tunjana. Pero aquí las direcciones sí son complejas. Lo chistoso es que Santi es de aquí de Tunja y no se dedica por carreras y calles. Yo me guío por monumentos o por hoteles o algo así. Por la parte de allá que al bosque de la república que fueron donde fusilaron los mártires. ¿Quiénes eran los mártires? Ellos, ¿verdad? Aquellos que lideraban las guerras de independencia. No me acuerdo ahorita los nombres porque yo para nerme nombres no soy bueno. Pero allá están cuando los fusilaron. Tato. De verdad. De patrimonio histórico. Allá queda la gobernación de Boyacá. Allá queda la alcaldía. Allá queda la alcaldía. Este culi cargado siempre ha dormido en tres partes, y hago conmigo y hago conmigo. Dinero, Gloria. O sea, mire, usted come a las 5, igual, una corte acá, me imagino que es un poquito, si, se empieza a las 5, me imagino que termina tan rápido y nos vamos, y nos vamos parcheaditos, ahí sí ya va a coger, o sea, no se importa nada de aquí allá, y llegamos a la hora y media, y llegamos allá tipo que, o sea, que nos vayamos acá, que ahora termina la hora 5 en Bogotá. ¿7? A las 8. O sea, que, o sea, yo digo que por ahí 7 y media, 8, que salgamos de aquí es bien. Y llegar a la terminal y coger de una y nos pa' Cali, llegaríamos allá a la madrugada. ¿De cuánto? Tipo, 5 de la mañana. ¿Sería que señor Mayonez? El Guadalicón. O sea, ahí, ven la otra. ¿Vale? Por eso, 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 ufff, que muchos, hay muchos, 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 muchos. Y que estamos, o sea, como que ya nos retribucen a, amigo. Y nos conoce a nivel nacional, o sea, como que la gente sabe, y lo dicen, como, ufff, parche, que tienen en Cali, o que les dan en Cali, que son tan buenos y es como eso porque ya no es que haya mucha plata ni oportunidades ni premios buenos pero la gente rapea porque le gusta y como todos son tan buenos para ganarse una batalla ya hasta la fecha es para mí estaba más grande de la red bull que una nacional en cali o sea te lo juro porque en red bull vos tenés que pasar octavos cuartos filtros cuatro batallas en calismo en caliente se inscriben un poco y filtros 3 esquinas y octavos 3 esquinas y si pasa uno y que sin red y no va algún día va a hacer un tour un tour pum así subiendo igual me toca ahorrar yo tengo una confet me levanto aquí acá siguiendo con el vlog acá con el freestyler aquí están conociendo tú y yo parezco una biblia andante diciendo datos y datos y estuviera 30 segundos cruzados que yo tengo que responder en ese momento cuando eso me pasó la ansiedad me o sea como que mi mente dijo puta que hago y está basada antes de para allá me salí de la banda de la batalla entonces cuando me tocó terminé esa ronda no me dejaron ni respirar y de una fue como batalla con lea de una vez y yo estaba super nula entonces yo siento que siento que lo hice bien pero siento que no lo hice como quería hacerlo sin embargo para hacerlo como tan con tanta ansiedad siento que la de cosas muy buenas y lo hice muy bien entonces como que esa batalla no tenía réplica si me entiendes no había derecho a réplica y fue como que mucha gente o sea mucha gente la veía y decía para mí ganabas vos como otra gente decía para mí era una réplica pero no era directa de idea entonces eso es de las maneras que yo te digo que chimba perder así que chimba y me siento bien porque si la gente quedó sorprendida con lo que vio sin haber visto mi 100% en algún momento tengo la vara alta y la voy a romper más vos me has visto detallando mejor en plazas que lo que hice en la red no pero igual para hacer esa tarifa allá está Pandora dándole clases de freestyle a la gente la mamá del freestyle y ahora terminamos en el post en el monumento al pez literalmente muchos me tomaron fotos sin saber que significaba creo que no siquiera las usaban todavía gente a usted le gusta que los vlogs a usted le gustan los vlogs a usted le gustan los vlogs acá estamos con las mujeres del panorama las mujeres han decidido que vamos a buscar un camarógrafo un camarógrafo pero es que pero es que no sé cómo se maneja ese no sé cómo se maneja ese ya me están funando no sé cómo se maneja ese ya me están funando yo no sé ni enfocar pero puedo colocar el celular y vamos a intentar como la foto queda como la foto es mera es mera estoy grabando por cierto me dijeron que yo tomo fotos feas no sé 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 con un espinazo con un espinazo eso estaba muy rico no sé pura leche pero que estaba molido eso está echando el otro año eso este me está puchando como es no mentira que está que está que está es que está no sé es Hablemos ya porque me voy. Yo voy como de carcasa. Eso es lo más que yo quiero. Quiero las piloteas y quiero las dulces. Cuando no lo haces para que me entregas cosas que quiero. Paso y me voy a deslizar para que las luces. Yo estoy preparada para que las cámaras me miran con mi hueso. Lo que pasa es que tú das poco y todo es mucho más de lo que mereces y me ofrezcan. No te lo ofrezco, pero eso es lo que me gusta. Yo no veo el lujo más que tú quieras. Yo no lo voy a dar, porque yo te lo meto por mi ley. Porque yo te lo meto por mi ley. Por eso siempre quiero. ¿Qué? ¿Qué? Fuertes declaraciones de encontrar al R-Fox. El R-Fox es una mierda. Es una mierda. Es verdad que es más mierda. Colombia tiene buena rima. Es una mierda. Voy a ponerle así. Aprendió el mejor. Pero es que pasó algo. Me dijeron que aquí no hay réplicas. Y me dijeron que no había réplicas. Yo no podía abandonar réplicas antes. Los otros disputaron réplicas. Y yo me dijeron que sí se podía. Y yo... Que señor. Pero sí. Adiós. No han abierto la vía. Uy, monorrea. Bueno, yo me había despedido pero salí temprano de clase. Sí. No, pues yo no estoy diciendo nada. Marica. Usted vio al profesor hablando de freestyle porque le comenté lo de la nacional. ¿Qué? ¿Qué? Lo metí al tema de clase. Y yo, uy, monorrea, marica. Seguro más de quieter y vuelto a éstas. Mira, este tiene frío. Paraíso. Sí. No pueden irse. Si va a terminar el rounder. ¿Quién está allá? Todo chismoso, no voy a darse voz No ¿Qué le pareció la Nacional CZ? La Nacional, voy a ser sincero, la primera era No, la Nacional, que Nacional tan mero La verdad, después el spot Los participantes La rima, hermano La tensión Lo único que me pareció, Carlos Hay que no he hecho unos cortes a Vallejo Bueno, el paro, el paro, el paro Bueno, el paro, si una mierda, la mala para los camineros de No, mentira, no No, para los camineros de Tunga ¿Vienen y lo linchan? Y no, arriba era América, abajo del bueno ¿Qué tal los dos se ponen en complot contra uno? Solo América A ver, Escanor, ¿qué le pareció la Nacional? La Nacional estuvo una chimba Muchas rimas finas Cuando estuve ahí parado Se me subió la adrenalina Inclusive Se me bajó la insulina Pero no podía rapear Porque, la verdad Me lo chupan todos No sé qué decir Estuve rey en chonchado ¿Rey en chonchado? Sí, pero estuvo melo La gestión de todos estuvo melo Y, nada, toca entrenar mucho Sac Hola No, pues yo me siento súper bien La verdad La gente que vino de mucho nivel La organización muy atenta de nuestras necesidades Aparte, pues tuvimos una silencia con la cena de acá Y con las personas que fuimos de afuera Y sobre todo el método que va a estar el post Sí, sí, sí Bueno Ahí está Allá está la triada de Cali Bueno, Jamundí No, a usted le gusta la cámara ¿A usted le gusta la cámara? Sí Ah, eras No, eras Fotogénico Electro Electro Calamart No No Pero no, 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 no Exacto y hay polis y también enfrentamiento uno contra un argentinoำisms ... A quien me está hablando de más... ... 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 para cambiar todo de pura ignorancia, que falta fíjate y sustancia me cae a hablar de marcar eso a paso me cae a hablar de marcar eso a paso y quizás se la paja por eso le vi un carajo le di tula asi le dicen pero no otra vez me esta cagando de lengua de puta eso va para Colombia tiene buena rima bueno yo creo que con esto acabo el vlog porque esto duró mas o menos unos 3 dias grabandose y pues yo creo que hay que tener una buena perspectiva no de la nacional porque para eso hay que mirar las pantallas pero si para lo que se ve alrededor del freestyle entonces voy a dejar ahí y ya con esto mire parece que le gusta la camara con Pipe sonriendo mire mire eso con la gente de acá y con Sara preocupada ya nos vemos y acá siguen mire esto va a ser lo ultimo del video mira acá siguen 60 y Vallejo ay oye pero gracias por que este level rap o la gente que es tan mala se debe desesperar o la gente que es tan mala se debe desesperar pregunta ay una letra re buena la letra de un poeta son estarias dentro planeta en este planetario yo cambio este planeta letra ese abecedario una letra del alfabeto cualquiera que tu quieras te la da la zeta yo la alfabeto y después a este alfabeto yo te la prometo yo soy el mejor del freestyle y lo demuestro por completo